Esta política de memoria y verdad y justicia, y particularmente los juicios que se celebran por los crímenes de lesa de humanidad, concitan el interés internacional, pero por sobre todo se reconoce este como un proceso realmente único que se está desarrollando en la República Argentina. A mí me parece muy propicio hablar de madres y abuelas cuando se está creando una maestría de comunicación y derechos humanos. Porque además, madres y abuelas son un modelo comunicacional alternativo que todavía no ha tenido el suficiente estudio, que fue cómo dar respuesta a una dictadura genocida que tenía a su vez, a través de la misma prensa monopólica que hoy sufrimos todavía, tenía clausurado toda información pública y toda forma de comunicación. Quiero señalar como Secretario de Derechos Humanos, pero también como miembro del Poder Judicial, la enorme satisfacción que significa que esta Corte Suprema de Justicia, el más alto tribunal, con su composición actual y bajo la presidencia del doctor Lorenzetti, se haya asumido en plenitud como uno de los poderes del Estado. La lectura que hemos escuchado hoy prueba el difícil entramado que tiene, la cantidad de personas intervinientes, la movilidad constante de las chicas apropiadas para ejercer este comercio sexual, y la dificultad que es para lograr la prueba, y por eso este juicio es tan importante y marca realmente un hito en la lucha contra la trata. La memoria no es el simple recuerdo, es la resignificación de ese recuerdo, analizado en todas sus implicancias y en vista a la construcción del presente y del futuro, como los elementos constitutivos de ese periodo del horror que tenemos que lograr, que sea comprendido por nuestra generación y las sucesivas, para que nunca más no sea simplemente una petición de principio o una consigna, sino para que en la Argentina lo devuelva nunca más a suceder. Como decía la Presidenta, este premio de las abuelas es como una caricia en el alma. Pero indudablemente, cuando el Presidente Kirchner en la Asamblea de las Naciones Unidas dijo, los argentinos somos hijos de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, estaba reconociendo el enorme valor como reservorio ético y de la dignidad que las madres y de las abuelas, todos los que luchamos somos una suerte de optimistas eternos de que es posible revertir las cosas. Pero parecía imposible, solamente creo que la fuerza, la decisión y la visión de Néstor Kirchner cuando en el 2003 se planteó que otro país era posible, hizo que hoy vivamos esta realidad en la Argentina, que día a día a través de la Presidenta se profundiza. Gracias. 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 Gracias.